Y es que la marca americana ha presentado un concepto basado en su SUV eléctrico global con lo que tenemos al Wagoneer S Trailhawk un modelo que nos anuncia el potencial todoterreno de la plataforma STLA Large Con el Wagoneer S listo para llegar a Estados Unidos y Canadá en la segunda mitad de 2024 y posteriormente a otros mercados alrededor del mundo Jeep no ha perdido el tiempo para llevar al extremo a este modelo enfocado inicialmente en el lujo y la potencia Así tenemos que el Trailhawk utiliza ruedas multipieza de 18 pulgadas y neumáticos todoterreno de 31.5 pulgadas más el sistema Select Track que a los modos de manejo Auto, Arena, Nieve y Eco suma el modo Rocas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!